Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios, Padre. Gloria a ti en el ser sincero, que en la paz nos vivimos, morre voluntadis, morre voluntadis. Oremos. Oh Dios, que en cada una de las iglesias diseminadas por el mundo manifiestas el misterio de la Iglesia Universal, una santa, católica y apostólica. Haz que tu familia se una a su pastor y por el Evangelio y la Eucaristía se congregue en el Espíritu Santo para que manifieste dignamente la universalidad de tu pueblo y sea signo e instrumento de la presencia de Cristo en el mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.